¡Aplausos! También nos contaremos a conocer a los niños que con gran esfuerzo y dedicación lograron obtener los primeros lugares en este primer concurso Inter de Escuelas Municipales. Luqueño Herrera Andrea Monserrat, la cual otorga y gana el tercer lugar en sextos grados de aprovechamiento. El doctor Jorge Astiazarán hará entrega de dicha presea. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Tan esperado primer lugar a Rodríguez Huizel Sofía Vianey. ¡Aplausos! 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 ¡Echale ganas, eh! ¡Felicidades! Muy buenas tardes, qué gusto estar de nuevo en esta escuela. Muy buenas tardes, qué gusto estar de nuevo en esta escuela. Se dice fácil, pero detrás de este diploma, de ese trofeo, están horas y horas de mucho estudio y de mucho trabajo. Felicito a sus maestros, felicito a sus padres de familia, porque ellos están atrás de ellos. Y son el ejemplo de lo que son las niñas y niños tijuanenses. Gente de trabajo, gente que hace su tarea, gente que apoya a sus papás y a sus mamás, y que van a ser los futuros ciudadanos tijuanenses ejemplares. Y también aprovecho para dar las gracias, muy en especial al licenciado Gabriel Cuerpo Paredes, por este gran donativo de CEI. Se dice fácil, pero realmente no lo anunció lo que significa, porque no solamente está apoyando al sistema educativo municipal, a sus primarias, secundarias, a sus prepas, sino también nos va a apoyar al DIF, nos va a apoyar al INDEP. Y vamos a seguirle pidiendo que nos apoye, porque actualmente el ayuntamiento proporciona servicio de internet inalámbrico gratuito en el Parque Teniente Guerrero, en el Morelos, en la Amistad, y en un futuro, cuando tengamos ya funcionando la BRT, la Ruta Troncal, en todas las estaciones, va a haber también Wi-Fi gratuito, y seguramente vamos a pedirle el apoyo para que sigamos teniendo un internet limpio. Si bien es cierto, es una gran herramienta de conocimiento, comparto esa preocupación, porque yo también tengo hijas chicas, de que es un riesgo por información no apta para menores. Así es que, felicidades. Edna, gracias por el esfuerzo. Irma, también, nuestra querida regidora, muchísimas gracias. Al delegado, también. Doctor, gracias por todo el apoyo, y también aproveché para tener aquí, te he invitado al Secretario de Desarrollo Urbano, para ver cómo van las obras, y a ver qué les falta a las escuelas del sistema educativo municipal. Muchísimas gracias a todos los alumnos, a los maestros y a los directivos. Gracias. Gracias. Ahí está. Gracias. Muchas gracias. Y todos.